Música Bienvenidos a la lección número 3 de la clase de menores titulada Sorpresa al amanecer Nuestro versículo para memorizar No está aquí, sino que ha resucitado Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores Que lo crucificarían y al tercer día resucitaría Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús Y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los once apóstoles y a todos los demás Lucas 24 del 6 al 9 Nuestro mensaje Podemos compartir nuestra esperanza de vida eterna porque Jesús resucitó ¿Alguna vez te has puesto a llorar en la cama por la noche y a la mañana siguiente te despiertas contento? ¿Como si no hubiera pasado nada? Cuando estaba finalizando el día en que Jesús fue crucificado Una densa oscuridad rodeó la cruz de la que colgaba Jesús Los sacerdotes y la multitud dejaron entonces de burlarse de él Y le oyeron decir Todo Se ha Cumplido Y también oyeron a un centurión rumano que dijo De veras este hombre era el Hijo de Dios Mucha gente se sintió culpable y los discípulos sintieron que sus grandes esperanzas se habían esfumado Con los últimos rayos del sol poniente el Hijo de Dios yacía en la quietud de la tumba de José Terminada su obra con las manos cruzadas en paz Descansó durante las horas sagradas del sábado El deseado de todas las gentes capítulo 80 página 727 Al igual que durante la creación el Hijo de Dios descansó el séptimo día Después de haber logrado nuestra salvación Jesús es nuestra esperanza para el futuro Es nuestro creador Nuestro redentor Y el rey que pronto vendrá a buscarlos Venció el pecado y la muerte Y nos compró con su propia sangre Gracias a él Hemos sido adoptados en la familia de Dios Y restaurados a su imagen Durante las horas de aquel sábado Mucha gente no pudo dormir Se dedicaron a estudiar las profecías para comprender el significado de lo que acababan de ver Algunos buscaban evidencias de que Jesús no era el Mesías Pero muchos creyentes encontraron consuelo en los pasajes de las escrituras que señalaban a Jesús como el Mesías Se convencieron de que la profecía se había cumplido Y de que el hombre que acababa de ser crucificado era el Hijo de Dios Como nunca antes la atención de la gente se dirigió hacia Jesús Que para entonces descansaba en la tumba Pronto se difundió por todas partes la noticia del juicio La crucifixión y la muerte de Jesús La gente leía en las escrituras Y preguntaba a los sacerdotes Para intentar comprender lo que había sucedido Los dirigentes religiosos de la época No podían explicar las profecías del Mesías Que señalaban su muerte y sufrimiento Muchas personas que buscaban la verdad de todo corazón Estaban convencidas de que en Jesús se había cumplido la profecía que señalaba el Mesías Los sacerdotes temían que Jesús resucitara de los muertos Tal como lo había dicho que sucedería Y tal como anunciaban las profecías Por eso Pilato le permitió colocar guardias delante de la tumba de Jesús Además pusieron una gran piedra en la entrada del sepulcro Para asegurarse de que Jesús no pudiera salir La piedra estaba sellada con el sello romano Sin embargo, el primer día de la semana Justo antes del amanecer hubo un terremoto Un ángel apareció ante la tumba Rodeado de la gloria de Dios Y le dijo a Jesús que saliera por orden de Dios La muerte no pudo mantener a Jesús en su posesión Porque Él nunca había pecado Él en la resurrección y la vida Después que el ángel quitó la piedra que estaba en el sepulcro Jesús, el príncipe del universo, se levantó y salió de la tumba Los soldados que presenciaron la cena se desmayaron Cuando se desvaneció la gloria del cielo Los soldados salieron corriendo a la ciudad Para avisar a todo el mundo lo que había sucedido Los sacerdotes y los ancianos dieron grandes cantidades de dinero A los soldados para que mintieran Y dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de la tumba Mientras los guardias dormían El domingo muy temprano Las mujeres que habían seguido a Jesús Se acercaron a la tumba Un ángel las saludó Y les dijo que Jesús había resucitado Tras oír el testimonio de aquellas mujeres Juan salió corriendo hacia el sepulcro Y pudo comprobar por sí mismo que estaba vacío Creyó así que su salvador había resucitado La primera persona que vio a Jesús tras la resurrección Fue María Magdalena Como estaba llorando tanto No pudo reconocer al maestro Pero cuando Él la llamó por su nombre Se dio cuenta de que era Jesús y lo adoró La resurrección de Jesús es una promesa de esperanza para nosotros Es un anticipo de la resurrección de los salvados Cuando Cristo regrese por segunda vez Esta esperanza nos da gozo y nos hace tener fe en Él Cuando Jesús resucitó Algunos muertos resucitaron también Así sucederá en la segunda venida Él llamará a los muertos justos a la vida eterna Juan 5.28 y 29 ¿Cómo podemos obtener la salvación que Jesús nos ofreció con su sacrificio? La Biblia dice Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación Tú y tu familia Hechos 16.31 La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental Número 11 Creciendo en Jesús Nos entregamos a Dios al servir a los demás Y al ser testigos de la salvación que nos ofrece Espero que les haya gustado la lección Nos vemos la próxima clase Chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!